Música Estamos en pleno verano y estamos pensando solamente en las vacaciones Pero, ¿sabía usted cuándo se paga el permiso de circulación año 2016? En marzo En marzo En marzo En marzo En marzo Sí, en marzo Se paga en marzo Sí Como ustedes ya escucharon, la gran parte de los automovilistas piensan que pagar el permiso de circulación año 2016 Es un trámite que se realiza en marzo Pero no, hoy este trámite ya se puede realizar a contar del 1 de febrero y hasta el 31 de marzo del año 2016 La mejor recomendación es pagar su permiso de circulación oportunamente No va a haber sistema que permita soportar Un sistema administrativo que permita soportar el incremento del parque vehicular Así que no debería haber motivo para retrasarse y no pagar el permiso de circulación Oportunamente sobre todo que el mayor beneficiario es el mismo contribuyente Toda vez que se genera o elimina un montón de molestias al pagar a última hora Pero, ¿qué documentos usted debe tener para cumplir con éxito este proceso? Primero, revisar si su vehículo no tiene multas impagas Y esto usted lo puede revisar en el sitio web del Registro Civil www.registrocivil.cl Traer también el permiso de circulación del año pasado Adquirir un seguro automotriz Y tener la revisión técnica y de gases aprobada Es así como con estos documentos Usted puede dirigirse a las oficinas de la dirección de tránsito Ubicadas en el edificio consistorial en Avenida Los Pajaritos 2077 Tercer piso De lunes a viernes entre las 8.15 de la mañana y las 14 horas Como dato estadístico Le cuento que el dinero recaudado por el concepto del pago del permiso de circulación año 2016 Va destinado en un 37,5% a las arcas municipales de la comuna de Maipú Y el 62,5% va a un fondo solidario que se reparte entre los municipios Además, en años anteriores se ha reflejado que el 70% de las personas Paga el permiso de circulación en los últimos 10 días de marzo Desde ya, nuestros vecinos están cordialmente invitados A reunir su permiso de circulación con nosotros Hasta el 28 de febrero Vamos a estar en la primera etapa en la Tocelería Municipal de Maipú Y desde el 29 hasta el 31 de marzo Vamos a tener 30 puntos de renovación del permiso de circulación en la comuna de Maipú Vamos a estar en cada uno de los lugares También lo va a poder hacer a través de sistemas online Para poder ahorrarse tiempo también Para ahorrarse una fila De manera que tenemos todo listo y dispuesto Para nuestra campaña del permiso de circulación Así que desde ya están dos cordialmente invitados Tan rápido es el trámite a realizar Que don Ángel Molina Nos permitió vivir el pago de su permiso de circulación 2016 junto a él Lo que pasa es que me voy de vacaciones Me quiero ir tranquilo Y me quiero olvidar de que tengo que pagar el permiso Así que generalmente lo hago antes de que termine el plazo Venir tranquilo a pagarlo Y después olvidarse Disfrutar de este resto de veranito que queda Sin andar preocupado a última hora ¿Cómo fue la historia? ¿Todo bien? Súper bien, súper rápido Todo así que bueno Me voy tranquilo a disfrutar ahora Cinco minutos Más o menos Eso fue todo Los felicito Pero si usted quiere hacer este trámite Y no tiene mucho tiempo para dirigirse a las oficinas de la dirección de tránsito de nuestra comuna También existe la opción de realizar este proceso de manera online Al revés del sitio web del municipio www.maipu.cl Y si usted tiene alguna duda Puede llamar a la mesa central a los teléfonos 226-776-504 Y al 226-776-553 Así que ya sabe El pago del permiso de circulación del año 2016 Ya está en proceso El cual se extiende del 1 de febrero al 31 de marzo del año 2016 Anímese y realice este trámite a la brevedad Y evite aglomeraciones